Marco Polo sigue muy consustanciado, con la pandemia que nos ataca por todos lados. Para ello, se deben tomar protecciones, muy puntuales en el bus urbano, y es un lugar muy expuesto, a la propagación de pandemias, como la de 1990, cólera y ahora 2020, COVID-19. Las aplicaciones BioSafe son de recibo, muy bienvenidas, atendiendo, a dos participantes de primera línea de exposición, que son chofer cobrador o chofer y guarda o tiqueador, con diferentes, accesorios toma de temperatura, reconocimiento facial, barreras, de distancia física social, en suma una, suma de tecnologías aplicadas, al bus urbano, y sus trabajadores que transportan clientes, según la ciudad, Un promedio de viaje de 20 minutos por viaje, desde 350.000 por día a más, felicitaciones Marco Polo BioSafe. Gracias por ver el video.